Oye colega no te asustes cuando veas Oye colega no te asustes cuando veas Al alacrán tumbando caña Al alacrán tumbando caña Costumbre de mi país mi hermano Costumbre de mi país mi hermano Oye colega no te asustes cuando veas Oye colega no te asustes cuando veas Al alacrán tumbando caña Al alacrán tumbando caña Costumbre de mi país mi hermano Costumbre de mi país mi hermano Sí, sí tumbando caña Oye me juega vivo mulato Y no te inventas más el lío Sí, sí tumbando caña Hay un dicho que dice que el camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Tú ves Sí, sí tumbando caña Ay por eso yo no me quedo atrás Es que a mí no me va a embobaje Sí, sí tumbando caña Es que tú no me conoces a mí Que tú no me conoces a mí Sí, sí tumbando caña Vete, vete, vete a la escuela de ritmo Tienes mucho que aprender todavía Sí, sí tumbando caña Con tu consoña mira abuela a otro lado Que tú a mí no me vas a picar Sí, sí tumbando caña Tienes mucho que aprender Sí, sí tumbando caña Mira yo sé que tú eres un vago Que siempre anda recostado Sí, sí tumbando caña Pero yo te conozco baja al lado Aunque tú vengas y estás a ver Sí, sí tumbando caña Es el costumbre de mi país Por eso te lo sigo aquí Sí, sí tumbando caña Pero que todo el mundo aquí te conoce Fuera con tu maraña piraña Sí, sí tumbando caña Peña Lo de la ciudad taxa yo te amo framència Aunque yo te amo нет Que yo te amo Ay aquí üy